Dentro del stand de Massey Ferguson, en Expo Agro, entrevistamos a la licenciada Susana Tellería, que habló sobre algunos equipos que llevaron a la muestra. Informamos que Frutero y Fornero es concesionario en una amplia región de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero. Nosotros en la feria estamos mostrando la línea completa de nuestros productos, tractores, cosechadoras, equipos forrajeros y pulverizadoras. Las novedades de la feria son un tractor 7700 con levante delantero, acoplado a una cegadora que tiene un ancho de corte de 8,3 metros, tractor de jardín Massey Ferguson y una rota enfadadora con cáter. Nosotros estamos ofreciendo para que nuestros clientes puedan acceder a la tecnología, diferentes planes de financiamiento con tasas muy competitivas, por ejemplo, planes en pesos, con tasas cercanas al 20% y también financiación a través de nuestros concesionarios con cheques a un tipo de cambio fijo y nuestro brazo financiero que sacó Capital también está ofreciendo tasas de financiamiento muy competitivas. Contamos con una red de 29 concesionarios en diferentes puntos del país, en este evento nos acompañan 13 concesionarios. La red de Massey tiene una red de concesionarios consolidada, algunos están hace muchos años, casi 50 como tiene la marca en Argentina. Estamos cerca del cliente, escuchando qué es lo que necesita. Por ejemplo, hemos implementado muchas soluciones tecnológicas porque entendimos que eso era lo que el cliente estaba necesitando. Massey en los últimos años invirtió mucho en lanzamientos de productos con soluciones tecnológicas. Así que creo que nosotros estamos cerca del cliente, esa es nuestra premisa.